Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. No hay nada como un reto para sacar lo mejor del hombre. En esta vida, amigas, amigos, en esta vida, en este mundo, siempre hay retos. A lo largo del camino de nuestra existencia, nos vamos a encontrar con muchos escollos, con muchas piedras en el camino. Cada piedra, por muy pequeñita que sea, cada escollo, por muy pequeñito que también sea, significa un reto. Y los retos, amigas, amigos, son para vencerse. Cuando a ustedes se les presente un reto, por muy pequeño que sea, hay que enfrentarlo. Y desde luego, ponerle todo el énfasis necesario para vencer ese reto. Para salir, amigas, amigos, adelante. De eso se trata esta vida, de vencer los retos, de derrotar las dificultades que se nos presenten en nuestro camino. Los grandes hombres, imagínense ustedes, cuántos retos nos encontraron en toda su trayectoria de vida. Muchas ocasiones, tal vez, fueron derrotados en sus retos, pero muchas otras, triunfaron y salieron adelante. Por ello, amigas, amigos, no hay nada como un reto para sacar adelante lo mejor del hombre. Gracias.